Minuto de noticias Tregua en Gaza. Entre los 24 rehenes liberados por Hamas hay una madre y su hija con familia argentina. La UOCRA se declaró en alerta por los anuncios del electo presidente sobre la obra pública. Ruptura en el interbloque federal. Califican de vergonzante el apoyo de Schiaretti Randazó a Javier Milei. Por dos amenazas de bomba fue evacuado el Ministerio de las Mujeres. Tras una profunda revisión se comprobó que eran falsas. Datos alarmantes. En lo que va del año hubo un femicidio cada 27 horas. La cifra supera todo el 2020. A los 74 años murió el actor Aldo Pastur, recordado por su trabajo en novelas como Padre Coraje y Aprender a Vivir. Mundial Sub-17. La selección enfrentará a Alemania en semifinales el martes próximo, tras dejar atrás a Brasil por 3 a 0. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.